Con toda la actitud desde temprano, ¿qué tal Luis? Soy como David Bisbal, ya les dije, entre jazz y... Y si lo sabes Te acabo de conocer Y ya no sé qué hacer No pido una eternidad Solo dame una oportunidad Un beso así Que te derrita el alma por mí Ya no vas a querer correr Te voy a enamorar, yo sé De un beso más Y no vas a quererme soltar No te voy a dejar correr Transformar un segundo en un para siempre Les damos un saludo a todas las chicas, coders, las amamos Gracias por su apoyo, de verdad Soy... ¿cómo se llama? Soy el... Sí, soy yo Estoy rasurado, de verdad Me quitaron 21 años de ensino Te quedas como 15 No sé qué hacer No pido una eternidad Solo dame una oportunidad Un beso así En teoría lo que están haciendo en este momento es montar como un queso giratorio Abran Mateo Abran Mateo da vueltas Entonces yo voy a dar vueltas como Abran Mateo En una posición medio extraña Según esto sexy Que de sexy no tiene nada Va, pon la foto Ya se van a poner ellos No voy a dejar correr Transformar un segundo en un para siempre Déjame intentar Quiero conquistar tu corazón No quiero jugar No voy a aceptar Gracias por ver el video